Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, del día 14 de julio 2016. En aquel tiempo Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Unas palabras de Cristo que conocemos muy bien, que nos han incluso conmovido muchas veces al darnos cuenta de esta invitación y de este amor que Jesucristo tiene por sus criaturas, por cada uno de nosotros. ¿Qué de mayor podríamos imaginar que sea de descanso y de paz para el ser humano? Que la invitación de Dios mismo que nos ha creado, que conoce lo profundo de nuestro corazón, porque Él lo ha modelado, lo ha moldeado, que esta invitación que dice, Vengan a mí los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Bueno, queremos soltar nuestras cargas realmente, porque nos hemos acostumbrado tanto a vivir en el egoísmo, hemos hecho de los rencores una manera de vivir, y no queremos incluso soltar esto, que se ha vuelto inexplicablemente para la vida de muchos hombres en sus seguridades. Ya no conocen el mundo, sino es a través del odio, sino es a través del rencor, ya no miran a los hombres, sino es a través de la desconfianza, y van cargando ese peso y creen que sea normal, que todos deben entender la vida como yo la entiendo, porque por la experiencia que a mí me ha tocado de vida, entonces quiero hacer de mi visión, pues la visión del mundo, y no nos damos cuenta que ese es un peso inútil que vamos cargando, una carga pesada, que nos da muerte, no nos da conocimiento del mundo, nos da muerte. Mirar, por ejemplo, la realidad de mi propia vida a través de las gafas de la miseria, a través de las gafas también del menosprecio, de la baja estima, del no amor, del no amarnos a nosotros mismos, es una carga, convéncete, es una carga. El mirar a los sacerdotes solamente por sus pecados y condenarlos a todos y negarte la salud y la gracia que Dios te quiere dar a través de ellos, es una carga que cansa. El mirar también a tu familia, a todos los hombres o a todas las mujeres con las gafas de la perversión, al final te encuentras solo y crees que no puedes confiar en nadie, y que el mundo se basa solamente en acostarte con aquel o aquella persona. Es una carga, el estar esperando siempre recompensa de los demás, porque así hemos aprendido, nos valoramos a partir de lo que hacemos, de la aprobación que nos den los demás, eso es una carga. Y muchos otros ejemplos, el Señor nos dice, vengan, yo les voy a quitar esa carga, yo les voy a enseñar a caminar libres, les voy a dar un yugo que no es pesado como estos, les voy a dar un yugo que más que aplastarlos los va a levantar, les va a dar ánimo, los va a llevar hacia adelante, los va a llevar a encontrar todo lo que hasta ahorita no has podido ver ni descubrir, que la vida es bella, que en los hombres se puede confiar, que el que me rodea pues también es hijo de Dios, que la vida está hecha para disfrutarse, que Dios solamente quiere mi felicidad, que puedo mirar con esperanza al futuro porque Dios está conmigo y porque Él sigue trabajando en el corazón de los hombres. Entonces, tanta esperanza que hay, tanta alegría que nos espera, pero hay una decisión, acercarnos y venir hacia el Señor, dejar nuestras cargas y tomar la carga que Él nos da. La carga que Él nos da pues es el amor, es el yugo del amor, el yugo que libera y que nos compromete, pero que a la vez nos hace crecer y nos hace experimentar gozo, paz y salud. Dice Señor, vengan los que están agobiados, no te has cansado de librar esas luchas en tu mente que nunca terminan, de las cuales siempre sales perdedor, no te has cansado de creer que eres feliz cuando no lo eres, no te has cansado de la tristeza que sientes por esa soledad, por ese egoísmo en el que vives, tienes, compras, tienes, compras más y más y no te llenas. Esa es una carga, dice el Señor, ven a mí y yo te daré alivio. Confía en mí, confía en la obra, en la operación que quiero hacer en tu vida. Te voy a quitar una a una, uno a uno los pesos, los pesos, las cargas que traes, te voy a quitar uno a uno para que te des cuenta que se puede caminar en este mundo con pies ligeros. También dice el Señor, tomen mi yugo, si no lo toman, si no lo toman sobre sí, no van a poder experimentar lo que les estoy prometiendo. No es un chantaje, es el camino para experimentar la libertad. La libertad no es, bueno, tú haces algo, tú me liberas, tú me quitas y ahora ya soy libre. No, la libertad se conquista, se vive en la libertad, se lucha por estar en ella, por mantenerse en ella. Se experimenta gozo, gracia al luchar, es la verdad que el Señor nos viene a decir. Y nunca habrá en esta vida humana un momento en que digamos, pues ya soy libre. La libertad se vive y se conquista día a día. Es una lucha mantenernos libres. El Señor nos da descanso en esta lucha y también en la vida eterna nos dará el pleno descanso. Al alcanzarnos Él, la libertad que nunca acaba, la alegría plena que no termina, el gozo del corazón que nunca termina, que será la vivencia de la caridad y del amor pleno en el cielo, estando con Él, estando con Él y con los que han amado también al Señor y se han dejado amar por Él. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Esa carga, pues, es la mansedumbre y la humildad, que son una tarea, que son una actitud, que tenemos que hacer nuestra día con día. Nadie puede decir, yo ya soy manso, yo ya soy humilde, sino, yo estoy en búsqueda de esta mansedumbre, de esta humildad, y por eso, cumplir la voluntad de Dios y confiar en lo que Él me ofrece. Dice también, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Que el Señor nos haga comprender esto, nos anime a tomar. Puede ser un remedio doloroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!